Tabata Jalil es una de las conductoras más populares de Venga la Alegría, gracias a su carisma, pero su atractivo físico, no deja de ser un imán para sus seguidores. En redes sociales siempre comparte imágenes que cautivan a más de uno, pero esta vez dio de qué hablar al lucir un coqueto disfraz de Katrina para celebrar el Día de Muertos. En la primera imagen Tabata Jalil aparece posando de costado con un vestido negro, mientras que de fondo está una pared de piedra. Además, el vestido de la conductora tiene estampadas flores de diferentes colores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el maquillaje que lució. En plena celebración del Día de Muertos, Tabata Jalil apostó pintarse la cara al estilo de la Katrina, que una imagen tradicional en nuestro país durante esta celebración. La base del maquillaje es de color blanco, sin embargo, alrededor de los ojos apostó por un intenso color azul. Además, Tabata Jalil utilizó motivos relacionados a la flor de Día de Muertos tanto en la frente como en el mentón de su coqueto disfraz. En una segunda imagen, la conductora apostó por aparecer de frente con la misma pared de piedra como fondo, pero en esta ocasión el arreglo floral de su cabeza se apreció mejor. Además, al colocarse frente a la cámara Tabata Jalil dejó ver los motivos florales en su vestido negro y se apreciaron los tonos amarillo, rosa, morado, azul y naranja de cada una de ellas. Finalmente, también dejó ver los aretes y una pulsera en color verde que completaban el atuendo. Por último, para la tercera fotografía de la sesión Tabata Jalil cambio de escenario y pose. Ahora, se sentó sobre el piso de piedra y frente a ella colocó flores del Día de Muertos que se caracterizan por su intenso tono naranja. Además, colocó sus manos sobre sus piernas y entrelazó sus dedos. Tabata Jalil acompañó su publicación con el siguiente mensaje. Somos tan solo un suspiro, seres de luz al servicio del creador y de todo lo creado, ven conmigo y disfrutemos de lo eterno. ¿Qué te pareció el coqueto disfraz de Katrina de la hermosa Tabata Jalil? ¡Suscríbete al canal!